La situación actual es de preocupación en el sentido de que la previsión es que va a ir aumentando la incidencia de la situación de trío cognitivo simplemente porque la población cada vez es más envejecida y esta es una situación asociada a envejecimiento. ¿Qué se debería de hacer? Pues evidentemente una campaña de prevención, primero educando a la población sobre hábitos saludables y segundo desarrollando estrategias a nivel sociopolítico, realmente a nivel global, sobre todo a nivel político realmente, que afecta a toda la población en su conjunto en edades tempranas. La medicina de precisión es el desarrollo actual de la medicina en general, basado en lo que siempre se han dicho los médicos, que no hay enfermedades sino enfermos. Es decir, la situación de patología o salud es estrictamente individualizada, en el sentido de que todo el contexto de la persona desde el punto de vista genético, molecular, desarrollo personal y ambiental, muy importante el ambiental, todo ese contexto determina cómo debería actuar la intervención médica y todo eso requiere un conocimiento pormenorizado de cada paciente. Es decir, a día de hoy estamos muy lejos de ese objetivo, pero vamos encaminados a ese objetivo. Por ejemplo, si una persona está obesa o no está obesa, eso es determinante para un tratamiento. Es decir, cosas que son obvias, pero otras que no serían tan obvias, como por ejemplo la historia personal desde la infancia, de si has estado sometido a estrés o a pensiones, todo ese tipo de situaciones globales que hacen una historia clínica realmente completa, debería de construirse cada mes a nivel de salud pública. Bueno, Domus B, somos una empresa que estamos especializados en el cuidado de los mayores en todos los ámbitos, desde las residencias, pasando por el ámbito de la atención domiciliaria, y buscamos siempre una atención en el caso del deterioro cognitivo, pero también en el resto de tratamientos y actividades que hacemos con nuestros clientes, con nuestros residentes, una atención lo más centrada en la persona posible, de manera que tenga en cuenta todas sus características, sus gustos, que pueda opinar y pueda comentar sobre su plan de cuidados y sobre el tratamiento, las actividades que va a realizar, y que además se basa no solo, en este caso hablando del deterioro cognitivo, no se basa solo en la estimulación cognitiva, en los juegos o en las terapias cognitivas, sino en un enfoque completo y holístico, incluyendo también la nutrición, incluyendo el ejercicio, incluyendo los hábitos de vida saludable, de manera que ya que son enfermedades que no podemos detener o que no se pueden curar, que mejoren la calidad de vida y que mejoren los años de vida saludable que tienen estas personas. Pues en DomusBee tenemos múltiples iniciativas relacionadas con la tecnología aplicada al deterioro cognitivo y al cuidado de los mayores. Tenemos desde proyectos de I más D, proyectos de investigación en los que estamos trabajando en tecnologías de futuro, en las que nuestros usuarios participan en pilotos y en ensayos para poder desarrollar estas tecnologías de futuro, y luego proyectos de innovación y soluciones que tenemos implantadas en muchos centros. Al final lo que es importante para nosotros es que la tecnología no sea el centro de la solución, sino que la tecnología sea un habilitador, una herramienta. No es un fin en sí, sino que esta tecnología sea lo más transparente posible, lo más adaptada y pensada posible para las personas mayores y que además podamos llevarla a cuantos más centros mejor. Somos una empresa con 140 centros, con presencia en todas las comunidades autónomas y queremos que lo que pilotamos, lo que probamos y las soluciones que funcionan puedan beneficiarse cuantos más residentes mejor dentro de nuestros servicios. Accesible al final es un sistema de detección precoz a través de biomarcadores vocales y lo que queremos es democratizar el uso de la plataforma para poder acceder al mayor número de población posible. Al final es un sistema que se puede hacer en remoto, que basta con un audio de 60 segundos, es no invasivo porque solo grabamos la voz y que se va a poder monitorizar a esas personas. Entonces al final todo aquel que tenga dudas o una queja subjetiva de memoria puede hacerse la prueba en 60 segundos por un coste muy muy reducido. La nueva reglamentación de inteligencia artificial que ha salido en 2023 es muy rigurosa. Al final hay muchos biomarcadores y no se puede ir diciendo de forma alegre que una persona tiene deterioro cognitivo leve o no, hay que hacer una evidencia clínica, hacer ensayos clínicos, ensayos clínicos con muestras muy amplias de población y sobre todo que esos algoritmos de la inteligencia artificial sean explicables y que pueda haber una trazabilidad. Las autoridades siempre van a comprobar la trazabilidad y la validación clínica de esos algoritmos. Por eso es muy importante, en Acresible tenemos ya el marcado C como producto sanitario y para nosotros esto es básico.